Qué calor, vieja, vieja, en la discoteca, qué calor, vieja, para la muñeca, por favor, por favor. Las mujeres me las como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tú le das trabajo, mami, con mucho saoco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco, dale, dale, baila lo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco, dale, dale, baila lo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Gracias.